Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Hoy vamos a hacer el vídeo correspondiente al primero de los dos grandes premios que vamos a tener en Silverstone en esta temporada tan peculiar que ya sabéis Hicimos el de Austria, el de Estiria, perdón y después intentamos hacer el de Hungría, pero el algoritmo de la FON me tiró el vídeo, ¿vale? porque confundía el juego con imágenes reales y esto pasa a menudo entonces, bueno, pues no pudimos al final publicarlo espero que hoy sí, vamos a empezar bueno, vamos a hacer el vídeo con el Mercedes de Lewis Hamilton ¿por qué Hamilton? ¿por qué el Mercedes? porque bueno, todo tiene su explicación vamos a ir pillándolo y vamos a poner Gran Bretaña, Silverstone confirmamos, vamos a poner clasificación completa como siempre vamos a salir atrás, ¿vale? esto sí que vamos a dejarlo claro vamos a salir atrás porque tenemos un Mercedes para hacer un poquito más divertida la carrera y vamos a explicar por qué usamos Hamilton, obviamente pues porque al ser el gran premio de Silverstone que jugamos en Reino Unido es casa, ¿no? es la casa del campeón del mundo de Hamilton, con lo cual, bueno, vamos a hacer un vídeo con él aprovechando además que por fin y esto creo que va a ser la primera vez que se vea en mi canal el Mercedes negro no por un mod, ¿vale? porque el vídeo que hice de Hungría con Hamilton de hasta que las ruedas exploten ese vídeo lo hice con un mod pero hoy ya sí que sí, Kodemaster se ha metido este lunes metió esa mejora, esa actualización de parche en el que el Mercedes ya por fin se aparece con ese color negro, ¿no? con esa jean, con esa livery de contra el racismo y bueno, pues vamos a aprovechar, corremos hoy con ella lo que pasa es que yo no quiero pasar el corte en fin, vamos a por ello me he estado dando cuenta que el casco no es el que tiene Hamilton que en el mod, de hecho, sí que era el mismo en el mod que metí para el vídeo de Hungría sí que era el mismo casco que tiene a día del Hamilton que ya sabéis que también tiene el logo de la lucha contra el racismo y no estoy viéndolo aquí parece que no se han... bueno, han actualizado simplemente el... lo que me ha hecho es la livery y el casco parece que no nos hemos quedado de incombustible vale, eso es culpa mía totalmente bueno, no pasa nada estábamos intentando hacernos un poco al circuito y eso, la verdad es que en Hungría se vio una cosa que ya nos imaginábamos todos pero que se intensificó más todavía y es que el Racing Point de este año pues va a ser... es que fue muy gracioso porque estaban los Mercedes de 2020 y después venían los Mercedes de 2019 que son los Racing Point y vamos a ver no lo digo en plan risa, lo digo porque hay que ser honestos el Racing Point es una copia bastante... bastante bien hecha del Mercedes no pasa nada, se dice y punto tendrá cambios, algún cambio tendrá obviamente no va a ser el mismo coche sería ya la hostia pero evidentemente es un calco bastante, bastante importante funciona así y entonces es bastante triste casi en ver que los Mercedes de 2020 son los primeros obviamente y que después de ellos van los Mercedes de 2019 que son alias Racing Point ¿sabes? es como que todos los coches de 2020 ni siquiera pueden batir todavía al... al... no sé, al Mercedes de 2019 no, al año pasado es gracioso esto, eh o sea, hemos quedado... yo no quería... yo no quería pasar a Q2 eso ya lo he dicho al principio que quería salir atrás y tal pero no lo he hecho queriendo no vamos a ganar a nadie 2,4 de Valtteri Botas en la dificultad que siempre juego vale, normalmente lo que hacemos es subir dificultad en carrera ya sabéis cuando está igualado pero en este caso no está igualado estamos a 2,4 voy a ponerlo en 100 no sé si será suficiente vamos a ponerlo en 100 venga, lo dejamos en 100 tú pensarías oye 2,4 segundos en una vuelta yo creo que hay que bajarle bastante más de un punto de dificultad estoy de acuerdo pero lo que estoy intentando demostrar ahí, a ver si se cumple es que en este juego los rendimientos de clasificación que ahora están súper desfasados o sea el rendimiento que da la IA en clasificación es muy está muy desfasado respecto al que da en carrera por eso siempre en mi trayectoria ya sabéis los que me seguís con frecuencia solemos subir la dificultad en carrera a un punto o incluso dos depende de la carrera porque están muy desfasados entonces cuando estás igualado en quali digo mira pues está igualado lo subo un poquito en carrera porque siempre pierden un poco en carrera no lo entiendo entonces estando 2,4 habría que bajar unos 4 o 5 puntos de dificultad yo creo como mínimo para estar más o menos igualados porque 2,4 es una absoluta barbaridad con tu compañero de equipo Diego pero pero bajando 1 a 100 quiero demostrar que efectivamente aquí hay un problema con la dificultad de clasificación en carrera vamos a intentar demostrarlo habéis visto que hemos bajado un punto y con eso en teoría no debería bastar vamos a ver si realmente estamos en clara desventaja con el medio respecto a para ponernos un poco a prueba ¿vale? muchísimo combustible no, no quita, quita, quita quiero ir un poquito ligero vale vamos a por ello vale llevamos al neumático medio y me guste bueno, bueno cuidado cuidado con calma con calma aquí no hay no hay brisa ninguna madre mía se ha tirado no sé quién era Rayconen mira Rayconen oye pues si me dejas el hueco yo no seré quien te diga que no vale vamos a tirarnos aquí uf un poco agresivo pero hemos entrado bien vale cuidado con esta gente que va muy lenta mira está aquí Carlos de hecho va a ser protagonista también porque al final es McLaren bueno, bueno, bueno la potencia Mercedes demostrando quién manda aquí hostia me ha ido larguísimo vale, es un poco ilegal las cosas como son pero bueno vamos a ver lo que quería comentar en esta carrera además de en casa correr Hamilton obviamente por ser británico el héroe local también corre en casa McLaren y Landon Norris pero bueno Norris es piloto muy reciente de Fórmula 1 tiene afición mucha pero bueno McLaren al final es de toda la vida el equipo el buque insignia del Reino Unido el equipo por excelencia de este país vale, voy a esperar un poco entonces claro va a ser interesante porque es el año de McLaren bueno, a ver no es el año de McLaren porque ese sería el año que ganan pero sin duda es de los últimos años el año que McLaren mejor sensación está dando y creo que tendrán muchas ganas de verlo en pista es cierto que en Hungría hicieron un poco plof las cosas como son o sea, en Hungría después del inicio en el mundial en Austria que el coche iba fantásticamente bien pues todo el mundo quizás esperaba que a ver es verdad que en Austria quizás fue demasiado porque eran casi el tercer equipo lo cual es una locura viniendo de McLaren pero bueno es verdad que quizás en Hungría se desinflaron bastante ¿no? un poquito porque casi que Ferrari no le superó Ferrari yo diría que sí porque realmente Carlos quedó por delante de Leclerc sí, pero uff no fue una cosa muy superior por así decirlo y yo creo que efectivamente Red Bull estaba por delante Racing Point estaba por delante que también es una cosa que nos faltó en Austria que Racing Point en Austria no terminó de estar como en teoría estaban porque al final se ha visto que efectivamente están los dos Mercedes de 2020 después están los dos Mercedes de 2019 y ya después viene el resto ¿no? que como hemos dicho es bastante triste que ningún coche de 2020 que no sea Mercedes sea capaz de vencer siquiera al Mercedes del año pasado la verdad es que es un poco pero bueno eso no no hay que rayarse ya está vamos a intentar adelantar de hecho me gustaría saber quién es el o sea qué neumático lleva el Mercedes de botas porque quiero comparar tiempos para ver por curiosidad pura botas mira va con el medio también porque pone que hemos parado si no hemos parado todavía madre mía 29-0 ha marcado bueno en realidad estamos en la vuelta 2 no podemos compararnos todavía 29-9 ya os dais cuenta que la primera vuelta ya incluso nosotros con tráfico la diferencia ha cambiado mucho ya no es 2-5 ni de coña o sea ni de puta coña a final de carrera nos podremos comparar mejor porque llevaremos el blando los dos vale aquí delante se van a matar estamos con el neumático medio y esta gente va con el blando y no estamos para nada yendo bueno mira me tiro aquí ya de momento mi teoría de momento se está cumpliendo una vez más se está viendo a ver no sé probablemente botas vaya más rápido que nosotros seguro pero que la diferencia no va a ser 2-5 lo saben aquí lo saben en China lo de Hungría con McLaren por cierto pero no hemos comentado que ha sido un poco plof es cierto que es una de las cosas de la Fórmula 1 que los circuitos son distintos y al final pues oye los coches se comportan diferentes según el circuito y McLaren ha ido bien en un circuito como Austria que tenía motor no tenía mucha curva y en circuito como Hungría que no había nada de motor y la curva era prácticamente curva rápida o sea perdón curva lenta en Hungría esto casi todo curva lenta muy poquita curva rápida pues no se ha desenvuelto muy bien pues ya está esto es así quizás todos nos hemos quedado un poco decepcionados ¿no? porque el inicio ya digo que fue tan bueno en Austria que quizás nos esperábamos un poquito más de McLaren en Hungría pero bueno aquí en Silverstone vuelve un poco las rectas porque aquí el motor importa obviamente esto ya no es Hungría el motor importa y hay curvas muchas curvas no lentas precisamente la mayoría son curvas rápidas aquí con lo cual vamos a ver que tal aclaré yo creo que puede ir bien estaremos atentos a ello vale estamos muy cerca nos están tamponando de hecho pero bueno tema Ferrari también por cierto importante pues nada Ferrari no hay mucha esperanza para este año las cosas como son porque Hungría y Austria son dos circuitos que no tienen nada que ver entonces tú dices bueno en Austria van fatal pero si en Hungría van muy bien pues oye por lo menos tienen un coche bueno para un circuito no es que en Hungría no es que fueron a ver fueron mejor que en Austria si no demasiado pero quizás un poco mejor que en Austria vale pero pero no tendrían que haber ido mucho mejor ahora Ferrari tiene el drama de que independientemente del circuito parece que no va a ir muy bien entonces eso es un problema lo bueno yo creo que lo bueno es que Ferrari este año va a ser el típico año de inflexión al igual que fue 2014 que el año que viene habrán cambios y que Ferrari no suele tener dos años seguidos de mierda porque eso es que casi casi que no se lo pueden permitir ¿sabes? es que arde Troya o sea en este caso arde Maranelo si Ferrari tiene dos años seguidos como este normalmente no se lo pueden permitir entonces este va a ser parece ser el típico año de transición en el que tocan fondo y dices bueno a ver hay que hacer cosas aquí no sé iremos viendo que pasa con ello pero bueno pero ya tienen margen de mejora también te digo estamos al principio del campeonato y aún tienen tiempo para arreglar cosas no te digo que vayan a tener un cochazo para ganar en carreras este año no pero una cosa es no tener coches para ganar carreras y otras distintas es poder entrar en podio por lo menos es que lo que tienen ahora es una auténtica mierda ¿vale? no te digo que vayan a conseguir un coche que gane carreras de aquí a final de año pero que al menos pueda subir al podio con cierta solvencia es lo mínimo que se despacha en Ferrari veremos veremos que pasa vale vamos a por Lando a ver si es que con el de res aquí es complicado tirarse fijaos que que tienen mucha punta también creo que me voy a tirar eh si me tiro es que tenemos más ritmo vale se abre la ventana lo que no sé es por qué no entra esta gente que lleva el neumático hablando y la verdad es que me alegro me encanta poder correr o sea que se corra dos veces seguidas en este circuito porque ya sabéis que es de los que más me gusta sabido por todos ya que Silverstone es de mis circuitos favoritos y oye que se corra aquí dos veces es que es todo tan genial aquí el trazado todo es todo una maravilla que además el trazado da pie a batallas buenas en pista eh lo hemos visto ya el año pasado lo vimos con Lecler y Verstappen venga vamos a entrar vale hay que poner por cierto el pobre se me ha olvidado ahí está pobre eh tenemos el arelón dañado no sé si es el reflejo o no sé parece que no vale vamos a por ello a ver que nos encontramos ahora a la salida de boxes vale eh estamos segundos salimos sexto según nos cuenta el cacharro este es un pinlane muy largo el de el de Silverstone de toda la vida los dos Red Bull y Ricciardo Ricciardo no estaba en la ecuación vale 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 casi en marco un hash vale neumático blando que pena tío oye pues se ha equivocado el ordenador eh porque nos decía que salíamos sextos hemos salido no menos es cierto que a esta gente en teoría con neumático blando tienen que volar o sea volar me refiero que tenemos que quitarnoslo de encima vamos rapidísimo pero quizás hemos perdido un poco de tiempo en esa última vuelta ahora nos van a frenar mucho y yo quiero comparar mi tiempo con el de Botas también con neumático blando con este tráfico no voy a poder compañero en boxes mira entra Botas ahora fíjate fíjate aquí ya lo que hemos quitado aquí no se puede adelantar pero yo me voy a tirar porque estoy muy loco bueno 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 que bien defiende ahí eh que bien defendido por parte de esto es la típica de cosas que puede hacer en un juego pues porque es un juego básicamente vale mira todos están peleando ahí como tortolitos lo cual nos viene de cine lo he hecho para esquivarlo eh vale mira Leclerc es que van muchísimo más lento descaradamente más lento quedan unas tres vueltas de combustible vale sexto y a Ricciardo yo creo que le pillamos también vale motor Mercedes contra motor Mercedes Mercedes 2020 versus Mercedes 2019 vamos a por ello tenemos de Resi y aún así nos cuesta muchísimo eh nos vamos a tirar porque tenemos el el blando nuevo aún así nos cuesta bastante nos defiende de hecho vale 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 ahora estamos a Checo y vamos a por vamos a por Ricciardo saco aún no podemos comparar el tiempo de vuelta porque ya digo que hemos perdido mucho tiempo ahí con Checo 4 con 3 fíjate bueno sector morado a ver no puede estar la dificultad muy mal si yo acabo a hacer un sector en morado o sea última vuelta de carrera en este gran premio de Silverstone hemos salido desnotado creo y vamos a cruzar meta en sexto lugar si todo va bien eh es que parece que sí porque Pérez ya por atrás no parece rival cruzamos meta con el Mercedes de Hamilton en sexto lugar bueno buena remontada está divertida la verdad las cosas como son veremos que carrera tenemos en esta primera bueno de hecho piloto el día normal que tipo de carrera tenemos en esta primera carrera de Silverstone hombre yo confío mucho en este trazado y creo que sí que podemos tener una carrera divertida esperemos que así sea no solo hace falta agua aquí eh para tener buenas carreras que siempre estamos pidiendo agua pero es verdad que en unibria por ejemplo a lo mejor sí que hace falta generalmente tal vez excepciones pero en Silverstone el año pasado sin ir más lejos Verstappen esa batalla Verstappen-Leclerc que duró vueltas y vueltas todo fue en seco al final yo creo también es un circuito que no necesita la lluvia y eso es magnífico bien gana ah no pues no vale vale pues esto es un desastre porque si Bottas no ha ganado significa que me da igual o sea no hay excusa ninguna no ha habido ni un safety car además o sea no hay excusa que ponga a Ferrari delante de Bottas yo creía que digo a lo mejor al haber cambiado la skin de Mercedes también han actualizado los rendimientos o a lo mejor alguna corrección o algo pero se ve que no o sea y bueno ha estado bastante bien la carrera hemos hecho una remontada así bastante rica la dificultad no ha estado muy desfasada así que es cierto que yo creo que le hubiese faltado quitar un poquito más porque obviamente no estábamos al nivel de Bottas por ejemplo que ha puesto un neumático duro al final y aún así ha hecho por una décima pero si ha hecho la más vuelta rápida que nosotros pero bueno ni de coña es la diferencia que habíamos visto en clasificación a eso es lo que quiero ir o sea que realmente existe como una diferencia de dificultad como de 2-3 puntos entre clasificación y carrera que no termino de entender pero ocurre ocurre porque evidentemente hemos pasado de estar de 2-4 y bajando tan solo un punto de dificultad hemos pasado a estar a casi nada a menos de un segundo prácticamente porque bueno sumale las no sé 7-8-9 décimas como mucho de diferencia entre el duro y el blando sabiendo encima que además nosotros nuestra vuelta rápida la hemos hecho en la primera vuelta de blando que hemos tenido tráfico hemos tenido que adelantar pilotos con lo cual la dificultad ha estado quizás un poquito por encima de lo que debería pero bastante igualado ¿vale? a eso es a lo que quería ir y que yo creo que me pone muy nervioso sinceramente esta diferencia entre cual y carrera porque hemos pasado a estar a 2,4 a de repente estar prácticamente igualados en carrera te pone nervioso porque no te deja estar tranquilo con la dificultad nunca sabes cual va a ser la buena y de repente a ver en este circuito que pasa a ver en este si estamos en 103 o estamos en 99 ¿sabes? no sabes es un poco pero bueno en fin el podio que nos plantea el juego Vettel Bottas Verstappen ¿quién se cree esto? pues nadie evidentemente bueno para empezar nosotros no hemos cargado la carrera saliendo tan atrás obviamente todo lo que no sea un doblete de Mercedes no lo compro así que bueno ha sido culpa nuestra en este caso que Hamilton quede sexto porque hemos salido el penúltimo pero bueno mi porra va a ser yo voy a poner a Hamilton líder yo creo que viene viene con el con el modo eh torturador y Bottas va a quedar segundo en mi opinión además Hamilton aquí ya sabemos cómo va tercer lugar pues yo voy a poner a Verstappen sí al Verstappen sí que lo voy a dejar en tercer lugar y de hecho Bottas también lo voy a dejar en segundo o sea el único cambio va a ser Hamilton por Vettel podría ser algo en cuarto sí y ya a Ricciardo el quinto no eso se ha columpiado yo no sé el juego que le ha pasado a Ricciardo pero fijaos que ha hecho más rápido la vuelta con un neumático medio que Bottas o sea a Ricciardo le han metido un cheto ahí bastante tocho que de hecho en la trayectoria lo he visto también y bueno estos dos Racing Point aquí bastante creíbles Pérez y Stroll podrían estar bastante creíbles no o sea estarán probablemente los dos Mercedes y después a ver qué ocurre porque al tener aquí bastante curva rápida donde Red Bull suele ir bien vamos a ver qué pasa con Red Bull pero Racing Point va a estar por aquí tercero, cuarto, quinto, sexto estos cuatro puestos creo que se lo van a repartir entre Red Bull y Racing Point veremos tampoco lo sé a lo mejor Ferrari aparece ahora y dice hola o McLaren McLaren tampoco sabemos cómo va a reaccionar en este circuito de Silberto no hay muchas incógnitas que están todavía por saber y bueno veremos qué pasa también os animo a dejar vuestra porra en comentarios vuestra opinión de cualquier cosa de cualquier tema de actualidad siempre como digo de respeto y nada esto ha sido todo por hoy espero que hayáis disfrutado del vídeo y simplemente deciros que nos veremos pronto en el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!